ser más asequibles que las casas, lo que los convierte en una opción adecuada para los compradores primerizos con un presupuesto limitado. Las casas suelen tener un precio más elevado debido a que disponen de más terreno y espacio. Los condominios suelen requerir menos mantenimiento que las casas. En un condominio, el mantenimiento exterior, la jardinería y las zonas comunes suelen correr a cargo de la asociación de propietarios. Mientras que en una casa, usted es responsable de todas las tareas de mantenimiento, incluido el cuidado del césped y las reparaciones. Los condominios suelen contar con servicios como gimnasios, piscinas y espacios comunes que no están disponibles en las casas independientes. Si el acceso a estas instalaciones es importante para usted, un condominio podría ser una mejor opción. Las casas suelen ofrecer más espacio y privacidad que los pisos. Si prefiere tener un patio, dormitorios adicionales y más espacio para vivir, una casa puede ser la mejor opción. En cambio, los pisos suelen ser más compactos y carecer de espacio exterior. Los condominios suelen ofrecer una sensación de comunidad y una experiencia de vida compartida debido a la proximidad con los vecinos y a los servicios compartidos. Las casas, sobre todo en zonas suburbanas o rurales, pueden ofrecer un estilo de vida más tranquilo y apartado. Tenga en cuenta el valor de reventa tanto de los pisos como de las casas en el lugar que desee. Históricamente, las casas tienden a revalorizarse más con el tiempo que los pisos, pero las condiciones del mercado y la ubicación también desempeñan un papel importante. La ubicación es crucial a la vida.